¿Me explicás el episodio de Cuchillo? Sí, fue a partir de una discusión que tenía que ver con el tema de la infidelidad. Ella lo explicó muy bien ayer, diciendo que en realidad no hubo intención ni de lastimarlo, ni mucho menos llegar a mayores con eso, pero la realidad es que ese episodio existió. Ahora, vos sabés muy bien, Marina, que acá tenemos juicios contrapuestos, porque recién mencionaba que Laura Bozzo va contra él, pero también Cristian Ariel Suárez, Suárez con dos Z al comienzo y al final, va en contra de Laura Bozzo. Acá está, a través del doctor Primarco, que es su abogado, el doctor Ignacio Primarco, va contra Laura Cecilia Bozzo Rotondo por amenazas, lesiones, violencia doméstica, calumnias e injurias. Y también el juicio se va a ventilar en la Argentina, en México y en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Con lo cual, yo no sé cómo va a terminar esto, porque los dos, en este caso Laura y su ex, están diciendo y están actuando de la debida manera, calumnias e injuria, violencia doméstica, extorsión y demás. Hablando justamente con el doctor Primarco, yo me enteré que, si bien es cierto que le está pidiendo, y ayer lo dijimos, el 50% de todo lo que ella generó estando al lado de él, estoy hablando de Laura Bozzo, la ley mexicana otorga únicamente para ese tipo de reclamos el 30%, no el 50%, sino el 30%. Haceme un punto ahí, Carlos. Pero vemos qué dice la ley americana. Ah, vos decís que, por diferencia de jurisdicción, podría conseguir más bajo una ley que bajo otra. Si querés, cerrame con lo de la ley americana. En México, seguro, en México el 30%, según me explicaba el doctor Ignacio Trimarco. Ahora, en los Estados Unidos es diferente las leyes. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la ley americana con respecto a este pedido que está haciendo de resarcimiento económico, de compensación económica, que está reclamando Suárez desde los Estados Unidos. Ahora se entiende por qué se quería casar él tanto, me parece. Bueno, me parece que ahí... Por eso existía tanto en casarse, si casarse se quería... Pampita, te doy una clave. Es una cobertura el casamiento. Lo es para la mujer, lo es para el hombre. Siempre los derechos son distintos cuando hay un matrimonio o cuando no lo hay. Y ella va sobre este punto. Ella dijo, nunca me casé, no me hubiera casado, ni siquiera éramos convivientes para la ley. No estaba inscrita la convivencia. No, recordemos que la esposa, la actual esposa es Cristian Suárez, reside en Miami, no solamente de empresaria, sino también es que es abogada y sabe mucho de leyes y también lo está ayudando y apoyando mucho a Cristian Suárez en esta situación. Abogada contra abogada, porque Laura es abogada. Pero vamos a repasar qué decía Laura en relación al episodio del cuchillo, que es clave en lo que se está dirimiendo en los tribunales. Es clave porque, en el caso de ser cierto, probaría lo que está queriendo probar Cristian, que es la agresión. Lo compartimos. Cuando supiste que Cristian era infiel, cogiste un cuchillo para cortarle el pájaro. Sí, 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 y sí. Y la volvía a respuestas es. El hombre corría por toda la casa y yo corría con el cuchillo por atrás, ¿me entiendes? No, Laura, te lo juro, te lo juro, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Le digo, oye, le digo, ya. ¿Quién estaba en la casa? Lulú, la señora que trabaja conmigo, mi asistente, no, porque lo peor es que le saqué un cuchillo de carnicero, ¿me entiendes? Un cuchillazo de este tamaño. Entonces Lulú, mira, casi lloraba. Me dijo, señora, por favor, cálmese. El otro corría, yo corría y Lulú corría detrás mío. Era una escena, pero así, de película, ¿me entiendes? Era una escena de película. Confesó acá. Sí, digamos, hay una confesión, ahora digo, ¿esto alcanza para probar la agresión? No, igual es polémico, porque está espectacularizando algo, que por cierto, ahora que se estrenó en la Argentina también el documental que relee como corresponde el episodio Lorena Bobbitt, víctima de incesantes violaciones a lo largo de toda su vida, y por ende luego también con una reacción, intentando, bueno, no intentando, lográndole cortar el miembro a su marido, exactamente, bueno, digo, acá me suena un poquito banal, y yo quiero recordar esto, quiero recordar esto, a mí me aseguran que Laura Bosso no puede ingresar a los Estados Unidos, porque tiene con los Estados Unidos una deuda impositiva importante, entonces yo no sé hasta dónde caminaría una acción judicial en los Estados Unidos, cuando sabemos todos muy bien que si debes un dólar en los Estados Unidos, no puedes hacer, digo, perdés todo tipo de derechos. Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar al abogado de Laura Bosso, que es Fernando Burlando. Fernando, te salió.